En este video vamos a estar jugando el nuevo servidor Dalón El juego que está lleno de bichos y está todo oscuro Estará maníaco pero no imposible Así que, ¡ámenos! ¡Uf! ¡Empezamos, pa! Ok, dice que debo de recogrir el teléfono No seas ma... ¡Esto es DORS! Gente, ¿esto lo creó DORS? Ah, que la chin ya contestó Ok, ajá, sí Güey, me puse los audífonos bien mamón para... What the fuck? ¡No seas mamón, güey! Pensé que era de aquí afuera, es del juego Bien, güey, para los que no saben inglés Necesito entrar al sótano ¿Cómo ven? Ahí tengo mi barra de vida Y creo la de abajo es la linterna, ¿no? O sea, la electricidad, güey Y con mi experiencia de DORS tenemos... ¡Ay! Y ese es el problema, güey Me espanto con ruidos o así Que con los bichos Loco, ¿encontré como unas barras para el bicho este o qué? Estoy todo, güey, puedo correr Pero aguanta, se me baja la barra ¡Ah, mames! ¡Todo lo tengo limitado! ¡Ojo, cinemática! ¡Ah, no! Encontramos el sótano, güey Ocupamos un martillo y una palanca, ¿no? Pero, loco, tanta pinche fuerza me da hueva, la neta Pero tranqui, pa, no creo que esté tan lejos ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¿Por qué, güey? ¡Qué necesidad de espantarme así! ¡Pero vámonos de una, pa! Mucha belleza para dejármela tan fácil Según la ley del juego, es que me van a espantar aquí O que va a haber un bicho afuera del sótano Pero mentalmente ya estoy preparado Así que me la pellizca ¡Eh, Ale! ¡No! ¡No hay nada! ¡Peón! ¡Quitamos ese! ¡Quitamos este! ¡Y! ¡Quedó! Sí quedó, ¿no? ¡Sí! Y el plan, güey, era que jugara con seguidores Pero nadie juega tan tarde como yo ¡Eh, aquí está el generador! ¿No prende? Ahí está, prendió Entonces, supongo que el generador es para tener luz Y conociendo... Bueno, mi experiencia es que no va a haber un cable o algo Ingue sumere si no es cierto ¡Chécate esta, pa! Mira ¡Ja, ja! ¿Qué te dije? Pero no hay falla Nos está pidiendo que consigamos gasolina Aquí entre nos, compa Ya medio culo Esto es como una mina, güey ¡Eh! Chance está aquí, ¿eh? ¿No? ¡Bruh! ¡No está! ¡Ja, ja! No sé por qué siento que escuché pasos El famoso fucking laberinto Oye, pero la gasolina es un galón ¿O qué es? Yo ando buscando y ni sé cómo es Si es así como tipo Left 4 Dead Creo que ya sabemos Pero si no... ¡Cagamos! Lo que encuentro es la gasolina, güey Les cuento Aquí en mi casa Bueno, no es mi casa Pero aquí espantan ¡No, espérate! ¡Sí, aquí está! Ya acabó la anécdota, pa ¡Felices! No, mam Se me está acabando la luz Y no se... ¡No, ya! La puerta, güey ¿Dónde está la puerta? Aquí está, aquí está, aquí está Ok Ya se me acabó oficialmente Pero más o menos me acuerdo Era todo derecho Y después a la derecha, ¿no? Ay, no me acuerdo Pero algo así Aguanta Si se ven como unas sombritas así blancas Entonces creo que esas son las entradas, ¿no? Bueno, ya Continúo Les decía, güey Que aquí en esta casa El piso es de madera Entonces truena un chin Promachín Entonces yo, como siempre Estaba editando Yo en las mañanas tengo casa sola, pa Sí, tengo casa sola No, bueno Les decía Yo a esas horas me pongo a editar ¡No, mami! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, loco! ¡Ah! Güey, no, mames Casi tiró el teléfono ¡No! Y yo iba a terminar Aquí, gente Todo bien Como soy millonario en Roblox Me autorreviví ¿A qué voy a andar reviviéndome, güey? Si no tengo ni para desendeudarme Tuve que repetir otra vez Pero aquí andamos Ya no les voy a contar Porque pierdo O sí les cuento ¡Ah, no! Ya me memoricé, güey Aquí, aquí está el galón ¡No! ¿Y ahora pasa a ver dónde está? Les contaba que en las mañanas Yo estaba solo Y pues aquí tienen un perro Entonces el perro estaba conmigo Y de repente se puso así como de Una pose de Te meto una Se movió la pinche manija, güey Neta, no estoy jugando El perro ni ladró, pa Pero yo me acuerdo Como que sintió la cosa Que me acerqué Y como que prefirió irse Y escuché cinco pinches pasos claros, ¿no? Que las cuentas digo Si las conté ¡Luku! ¿Lo ves? No sé si esa madre corre ¡Ah, eso! ¡Ahí viene! Escucha Quiero ir, güey Y lo peor es que tengo que ir Hasta el fondo Me la juego, pa De una Que voy a andar jugando, güey ¡Viene! Escuchan unos pasos, güey No sé si está madre ciega O si me escucha No sé ¡Ahí está! Pinche campero Me cae, güey Está aquí nada más Tengo un plan En cuanto se vaya al fondo Me voy a meter aquí a la izquierda De ver salida No, no, güey Se escucha más ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué? Ok, aquí vamos de nuevo Ahora a buscar otra vez la gasolina Debe de haber una forma de esquivarlo La alumbro la cara O voy más lento ¿Qué peo? ¿Y saben lo peor? Que puedo correr y no corro ¡Ojo! ¡Luku! ¡Quieto! Se escucha, güey Se escucha por... ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo te esquivo? Vamos en el intento 300 no sé qué Si te preguntas por qué estoy aquí Es que ahora no encuentro el martillo No es tan donde estaba ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Eso no había pasado hace rato ¡Ehal! Este lugar es nuevo Eh, aquí está Ahora sí, vámonos de una por el gas Estoy entrando sin respirar O sea, si ya se lo veo Me voy en corto Pero el peor es que te cambian de lugar el gas ¡Ay! ¡Es café! ¡Cole, cole! ¡Ah! ¿Qué es eso, male? No me vas a detener ¡Cole, cole! Por aquí debe estar ¡Corre! ¡Focchio! Ya me perdí Ya voy un rato Y lo bueno es que no ha salido el bicho Pero lo malo es que sigo buscando Y nomás no está esta cosa Y cuando encuentre la gasolina Va a salir el pinche bicho Vas a ver ¡Ojaka! ¿Qué puede estar? ¡Ojo! ¿Cómo que puede? ¡Vamos! Ahora el pedo es que estoy perdido Pero bueno, se lo ve ¡Ya me está dando cosa! ¡No! Y viene ¿Escuchas, pa? ¡Huela, campero! Loco, ya empiezo a reconocer Ya se dolió ¡Ya se dolió! ¡Me agaste! ¡Vamos! Se nos unió un seguidor, pa No puedo fallarle, güey Tengo que ganarla Por lo que veo Tampoco lo ha jugado, güey Entonces voy a estar pegado a él Porque no más, loco ¿Se va a sacar un pedo? Tranquilo, compa Mientras no salga ese bicho Todo bien Hasta tengo motivación, güey Cuando alguien me acompaña Escucha, ven, 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 ven Quiero pa porque aquí hay un tieso Todo largo, eh ¡Vamos! Güey, aquí está ¡Shh! ¡Regresate! ¡Regresate! ¿Por qué estoy susurrando? ¡Vámonos de aquí! El pasillo, el pasillo No es aquí ¡Nos va a matar! Ok, ok, ok Creo que ya reconocí Por aquí, por aquí ¡Vamos! ¡Es aquí! No seas mamón que viene No seas mamón que viene ¿Por qué no me deja? Este servidor es nuevo, güey No se haya bugeado Vamos, pa' allá le agarré el rollo Vale, ya se llenó ¿Y ahora qué? ¡Eh, dale! Ya llegó la luz ¡Ojo! ¡Eh, aguántame! ¿Y la cocada? No mames Que mi coco se quedó allá, güey Acaba de escribir Que está en el sótano aún Bien, dice que tengo Que contestar la llamada ¿Pero qué le importa la llamada? ¿Dónde está el coco? Güey, mi compa el coco ¿Dónde está? Ajá, sí Ok Por lo que estudié No entendí ni ver Pero ahora que noto Esta puerta está abierta Chanche Y aquí está mi compa el coco Lo que decía la llamada Es que tenemos que buscar un amuleto Y hay un buen de muebles Que tengo que buscar Pero deja los muebles, güey ¿Por qué como unos clóset? ¿Me tengo que esconder de algo o qué? ¡Eh, what the fuck! Hay unos huevos Aguántame ¿Eso? ¡Es el amuleto! ¡Vamos! Ahora tenemos que buscar un teléfono Yo esperaba que saliera el del ojo, güey Pero ni salió Pero mi consejo para pasar esto Más rápido que yo No lo pienses mucho Y vete directo por la gasolina Venga, ahí está el teléfono, pa ¡Eh, es la niña! Güey, hace rato me espantó ¡Eh! Como que me dio actuado ese grito, ¿no? ¡Eh! ¡Cinemática! A ver Ya le era que buscaba Y nomás no salió Estuvo dos trenzas Pero creo que del 1 al 10 Le doy un 7 Ya sé si sale el capítulo 2 Lo vuelvo a subir Y bueno, si te gustó Deja tu like y suscríbete, pa Cualquier reto o juego Que tengas para mí Comenta ¡Saludos, pa!